El otro lugar de mucha importancia aquí en Israel que visitó el presidente es el Centro de Alta Tecnología y Desarrollo que tiene Microsoft en Herzliya, una ciudad muy cercana aquí a Jerusalén, que seguramente va a ser uno de los referentes para esta nueva estrategia comercial y también de intercambio de tecnología que iniciarán Colombia e Israel. Y nos ayuden a construir lo que nosotros queremos y es hacer de Colombia el Silicon Valley de América Latina. Ustedes ya son el Silicon Valley en esta parte del mundo y esto lo queremos hacer de la mano con ustedes, hacerlo conjuntamente.